Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La ventana del sur del Estado de México Nos encontramos aquí, frente a la Basílica de San Clemente En donde observamos, apreciamos y degustamos la marcha El inicio de la marcha, de la inauguración de esta Nuestra segunda expoferia Tenancingo 2010 Organizada por nuestro honorable ayuntamiento Aquí, sobre la calle de Pablo González Casanova Vemos, degustamos la presencia de unas hermosas chicas Estudiantes de la escuela normal del Salitre De este nuestro municipio Y observamos también la presencia de algunos ciudadanos Que de manera muy participativa y entusiastas en acto de presencia Aquí, en este municipio de Tenancingo El inicio de nuestra feria tradicional Vemos también a nuestra reina A nuestra preciosa reina De estas fiestas de nuestro municipio Propiamente dicho, del municipio de Tenancingo Esta reina de la simpatía Que expresa los gestos, el carisma y la simpatía De las mujeres tenancinguenses Una mujer joven, una mujer que demostró cualidades y virtudes Vemos también la presencia, repito De algunos integrantes de la sociedad civil Gente que ha sido asistente permanentemente En todos los eventos Y que ha demostrado también la participación En muchas de nuestras fiestas culturales Aquí, en nuestro municipio Vamos a desear el mejor augurio Para que estas fiestas se den en perfecto orden Que se den en perfecta armonía Y que la gente se divierta Cual debe ser objetivo, principal y fundamental De todas las ferias Vamos a observar estas festividades Con mucha atención Nuestras bastoneras De la escuela normal Número 12 Ahí las vemos Esas artes malabares Empleando los colores patrios Combinados con el negro y blanco Que denotan la presencia del trabajo De todos los integrantes del magisterio De esa escuela normal de Tenería Que expresan la atención La delicadeza, la sutileza En el quehacer artístico De nuestra gente aquí En nuestro tenancingo Banda juvenil Marcha Escuela normal Tenancingo, México Banda juvenil de marcha De esta escuela normal Del Salitre Repito Mujeres guapas Mujeres hermosas Que participan Y siempre Haciendo Acto de gala En esta fiesta Tradicional En las fiestas culturales En los desfiles En todos los eventos Que han manifestado Aquí en Tenancingo La devoción Por toda la cultura Por toda la actividad Que manifiesta El quehacer La creatividad De nuestra gente Es la escuela Normal De Tenería Un saludo para todos los paisanos Que se encuentran en los Estados Unidos Y que han demostrado atención También muy especial A este su programa Ventana al día www.ventanaldia.com Aquí en el municipio De Tenancingo Desde este Su pueblo natal A toda la paisanada Que se encuentra En los Estados Unidos Que ya manden La lana Por favor Que ya manden El billete A nuestras familias Que se lo Piensan Gastar En estas Nuestras fiestas Tradicionales Vemos a algunos Integrantes De la administración Pública municipal A nuestro secretario Del ayuntamiento Nuestro director De zapas A nuestro Coordinador Del área de cultura Y vemos Una pequeña cabalgata Que también demuestra Ese Quehacer equino Aquí en Nuestro municipio Tenemos La presencia De Gente Que ha asistido A esta inauguración De esta Feria tradicional Vemos Aquí Dicen Que la Caballada Está un tanto Flaca Pero se ven Estos caballos Regocijantes Estos caballos Que nos Siguen Denotan La pulcritud En la limpieza De sus Posesionarios Nuestra banda De guerra De la escuela Normal de Tenería Nuestras chicas Bastoneras Que Han Participado En todos los eventos Aquí en La calle Pablo González Casanova Frente A la basílica De San Clemente Aprecie usted A nuestras Mujeres A nuestras chicas Mujeres Tenancingenses Siempre Tan participativas Vemos también Como La gente Que asiste Reconoce El trabajo Reconoce La labor Y reconoce Esa noble Participación Con El sentir De servicio Nuestros jóvenes Flautistas Nuestros jóvenes Trompetistas Aquellos Que tocan La tambora Bueno pues Tenemos aquí Nos comentan Alrededor De 50 integrantes Vemos solamente Una parte De esta Gran banda Y Gente De la administración Pública Municipal Que participan Los caballos Parte de la cabalgata Y también Esa preciosa gente Con el espíritu Gallardo Que En todos los eventos Siempre Se ha Manifestado Vámonos a un corte Y regresamos En unos instantes Ventana al día En Tenancingo Canal 9 Tu imagen